Hoy día te traigo, Caro, a ver, para que entremos un poquito en contexto. Tenemos los sistemas constructivos tradicionales, que es el clásico hormigón, ladrillo, ladrillón, bloque, etc. Pero con hormigón armado, con estructuras de madera, con estructuras de metal, que es lo que conocemos convencionalmente, ¿sí? Son los sistemas constructivos convencionales. También están los no convencionales, que son los que se utilizan, vamos a decir, para estadios y para cosas muy locas. Pero hay cosas, hay un sistema constructivo, hay varios sistemas constructivos que están en el medio, ¿sí? Que se llaman sistemas constructivos tradicionales, no convencionales, ¿sí? Y en esa categoría, entre este sistema constructivo que he traído hoy para presentarles, ¿qué es un sistema que se hace con paneles de tercopón? Mira, sí, es realmente, está ahí en el medio, entre lo seco y lo húmedo, ¿no? Porque utiliza como de las dos características o las dos bondades de los dos sistemas, seco y húmedo. Pero he traído también un videíto, Caro, así que te voy a invitar a que lo veamos. En el video aparece el ingeniero Juan Carlos Lirio, que nos invitó a su obra y ahí vamos a estar hablando, ellos van a estar hablando sobre las ventajas de este sistema. Lo vemos. Yo soy el ingeniero civil Juan Carlos Lirio. Este sistema es un sistema italiano, el nombre original es M2. Este sistema está conformado por una platea y el montaje de las paredes no lleva ni columnas ni vigas. Está armado por una estructura, un alma de telgopor, que es la aislación térmica. Esa aislación térmica tiene una inercia térmica superior al ladrillón y está recubierta de ambas caras por una malla de acero, electrosoldada y vinculada entre ellas. Y lleva una proyección de ambas caras de 3 centímetros de concreto. Lo que se difiere de la construcción tradicional son que no lleva ni vigas ni columnas y se distribuye todo el hierro en ambas caras de las paredes. Este sistema en sí tiene varias virtudes, entre ellas la rapidez. Es más económica que la construcción tradicional. También ahorramos tiempo en la ejecución de la obra. Entonces estamos ahorrando obradores, serenos. No hay desperdicios en los materiales, no hay escombros. Entonces el sistema hace que todo el conjunto se abarate un porcentaje como mínimo de un 30% en lo que es obra gris. Con respecto a la resistencia del sistema, está aprobado por el IMPRES, por planeamiento, cumple con todas las normas argentinas y también europeas. Tiene otra ventaja que, por ejemplo, no usamos madera de encofrar, no usamos clavo, usamos poco alambre. Entonces el desperdicio en lo que es madera es cero. Nosotros hemos adaptado un curso a través de la dirección de cooperativas, donde se le ha capacitado a 100 mujeres. ¿Por qué? Porque este sistema permite la inserción en la mujer en este tipo de construcción. Porque es un sistema liviano, fácil de aplicar, muy sencillo, no lleva tampoco grandes cargas de trabajo. Bueno, soy Marcelo del Carril, propietario. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue la aislación térmica que tiene el sistema. Porque, bueno, acá en San Juan tenemos un clima desértico y sobre todo, no sé si tanto el frío, pero el calor es bastante importante. El otro punto importante es el ahorro energético, que también va a producir, por respecto a lo que sea calefacción, en el caso de invierno, que está planteado para ponerle losas radiantes, aparte de algunas estufas tipo tromel, digamos. La idea es ahorrar energía, también poniéndole calefón solar. Bueno, un poco el desafío de esta construcción, que también la elegí por eso, aparte del aspecto térmico y ecológico, y el costo también, que es muy importante, digamos, en lo que es obra gris, que lo vengo viendo en la realidad, que es aproximadamente, como decía el ingeniero, un 30%, es el desafío de... Yo cumplo 50 años el 5 de octubre, y el desafío de llegar a terminar mi casa y festejarlo en mi casa construida. Llevamos 50 días de construcción, creo que nos están quedando tres meses de construcción para terminar la casa, y eso sería, la verdad, que una ventaja importante, porque con el método tradicional no lo podría lograr nunca. Así que el desafío es llegar y terminar en esa fecha, ya con todo lo fino y todo lo demás. Muy bien, Laura, ¿cuántos beneficios? ¿Viste? Increíble. Sí, realmente es un sistema que es mucho más rápido, como ya lo decía el propietario, que quiere festejar sus 50 años en la casa. Esa es la principal ventaja, Caro, porque realmente, como se paran los paneles, es mucho más rápido que estar poniendo manpuestos. Justamente se llaman manpuestos los ladrillos, porque uno lo pone con la mano, y bueno, demora su tiempo, y además, como se veía ahí, también las instalaciones las hacen rapidísimo. Mira. Tiene muchas ventajas este tipo de sistemas. Y en cuanto a beneficio económico, ¿cómo se maneja ahí el tema? Bueno, un poco lo decían en la nota. Sí. Es la pregunta, pero muy, muy bien hecha, Caro, porque yo tuve la posibilidad de diseñar una casa. O sea, esto yo no vendo el sistema, ni construyo con el sistema, pero hice un diseño de una casa, a una propietaria para construirlo en el sistema. Justo nos cayó pandemia por medio, cerraron importaciones, por ende, dejaron de vender los paneles. Tuvimos que rápidamente cambiar de sistema al sistema tradicional, que sabíamos que teníamos hormigón, hierro y ladrillos, y lo hicimos presupuestar en esa oportunidad por dos empresas constructoras, y nos daban exactamente los mismos, mismos costos. Diferencia 1, 2%. A veces dicen que sí es más económico, pero claro, lo que es realmente económico es el tiempo. Porque si nos fijamos, una casa que podría ser construida en 12 meses, construcción tradicional, acá reducimos los tiempos importantemente, y está, no sé, en 7, en 6, 7 meses, ya tenemos la casa lista. Buenísimo. Así que esa es como la gran, gran ventaja. Y sí, sobre todo, el tiempo. Exacto. Y otra cosa que también lo decían al video, es el ahorro energético. Porque ahí, si bien uno invierte un poquito más, o está invirtiendo lo mismo que una construcción tradicional, a largo plazo, lo ve en ahorro energético, de la factura de la luz, del gas, que está ahorrando en climatización. Porque realmente, a ver, es como estar adentro de una conservadora. Seguramente muchos sanjuaninos están asombrados con este nuevo sistema constructivo, que bueno, para nosotros es nuevo, quizás para vos ya lo has venido talando un poco en tu trabajo. Pero hay consultas, me imagino, así que lo pueden hacer también al celular. Si no, Laura, ¿dónde te contactan? Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, unoencien.arc, y también este video, y todos los otros programas del Yo te invito, también están subidos en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como unoencienfábricaespacios, y ahí van a encontrar todos los videos anteriores también. Bueno, muy bien, ya saben. Laura, cocinero, unoencien, así lo van a encontrar también en las redes sociales. Esta nota, Laura, estuvo auspiciada por Aislante San Juan. Con más de 30 años de aniversario, nos acompañan a la venta con aislaciones térmicas, cielos rasos, membranas asfálticas, vertilarias, placas con tabiques de yeso, aislación para galponis, y además alquiler de contenedores marítimos para depósito o obra, atención. Y si te interesó la nota que acabamos de presentar, Aislante San Juan también ofrece todo lo que necesites para la construcción en seco. Encontramos y recibimos asesoramiento por expertos en su dirección. Salta 732 Norte, capital. Laura, ha sido un placer. Muchas gracias, Caro. Por último.